Música Llegamos a la ciudad de las 33 iglesias, Huamanga, de la mano de por la ruta de los Andes. Acompáñanos en esta travesía. Música Música Buen día, señorita Perlita. Bienvenida a nuestra ciudad de Huamanga. El día de hoy tendré el honor de acompañarla en la visita de los templos. Gracias, Madelé. El día de hoy vamos a conocer las 33 iglesias coloniales de Huamanga. Acompáñanos en esta travesía. Música Empezamos conociendo la Basílica Catedral de Ayacucho, que se ubica al frente de plaza principal de Huamanga. La construcción de este templo dura aproximadamente 40 años, desde 1632, donde Francisco de Verdugo coloca la primera piedra, hasta el año de 1672, en la cual se culmina y siendo consagrada el 19 de mayo del mismo año a la Virgen de las Unidas. La Basílica Catedral viene a ser el templo principal y la más grande también de toda la ciudad de Huamanga. Cuenta con tres portadas en la fachada principal y una que viene a estar en la lateral. Los arcos que tiene son arcos de medio punto. A los lados están las columnas corintias en doble, en la cual encontramos las hornacinas de San Pedro y el apóstol Pablo. Según nos cuentan de este templo, sale el Cristo Resucitado de Procesión el domingo por la mañana. Y así termina la Semana Santa Ayacuchana. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!